Hola de nuevo amigos, aquí estoy en la noche de Reyes, que no tengo sueño y estoy viendo la televisión aquí. Y bueno, quería hacer una reflexión con ustedes. Yo que soy de una gran ciudad, me encanta el campo. Es una contradicción, pero es verdad. Y sobre todo me gusta el mundo de la montaña. Y quería daros un consejo. Ir a la montaña, ir al campo, por lo menos probarlo. Ponerse unas buenas botas de montaña, hacer trekking, irse a una casa rural, hacer una candela, quedarse a dormir en sacos de dormir, en tiendas de campaña. En fin, lo que es el mundo del búsqueda. Os va a gustar, os lo aconsejo. Yo no voy más al campo porque no puedo por el trabajo y por la familia y demás. Pero es que me encanta, que a la día me gusta más. Con mi cochillo de montaña, con mis botas. En fin, si yo pudiera, si yo pudiera, estaba casi todos los días en el campo. Lo que pasa es que no me lo permiten, ni el trabajo, ni la familia, ni nada. Es un consejo que os doy, por favor, señores. Y otra cosa, este mundo de la montaña y de la supervivencia me ha gustado siempre. Pero desde que el último de la supervivencia llevo a nuestras televisiones, más todavía. Y me da mucho coraje de que se metan con él y que digan que es un impostor, de que lleva cámara, de que le dan de comer, en fin. El programa, aparte de hacerlo, porque es un negocio, él no engaña a nadie. Él no engaña a nadie. Él dice en todo momento que son, él da consejos por si te pierdes en la montaña, en el bosque o donde sea. Él no engaña a nadie. Y, hombre, me da mucho coraje que se metan con él. Con Belgris no, eh. Os lo pido, por favor, con Belgris no. Así que, por favor, eh. El que no quiera a Belgris no quiere a su padre. Bueno, señores, aparte de todo esto, suscribirse a mi canal nuevo que es el mismo, Iván Gris. Simplemente que ya los gestiono yo y mis viejos suscriptores se tendrán que suscribir de nuevo si quieren ver mis vídeos. Que prometo vídeos nuevos y muy interesantes. ¿Vale, señores? Bueno, os dejo que me estoy tomando un cubatita a gustito aquí. Porque ya dentro de poco vienen los reyes magos. Si me trago un cuchillo. Bueno, señores, hasta luego.